Hola, buenas tardes a todos vosotros. En primer lugar, daros las gracias por conectaros a este Zoom de puertas abiertas para interesaros sobre la rotación de apagatorio digestivo en el Hospital Clinic. En primer lugar, presentarme. Soy Alejandro Forner, soy hepatólogo del servicio y uno de los autores de la especialidad. A mi derecha tengo a Guillem Soi, que es residente de cuarto año, que será el protagonista de estas jornadas de puertas abiertas. Y en el extremo está la doctora de Leticia Moreira, que es gastroenteróloga y también es doctora de residentes. Entonces, para hacerlo muy breve, porque la idea es que vosotros participéis haciendo preguntas en el chat para que os podamos hacer todo tipo de aclaraciones. Únicamente daros unas pinceladas del hospital. El hospital, como bien sabéis, es un hospital de tercer nivel en Barcelona. Es un hospital grande, de cerca de 800 camas. Y el servicio de la hospitalidad de apagatorio digestivo se hace en dos servicios, que es el servicio de patología y el servicio de astroenterología. Son servicios independientes desde el punto de vista burocrático, pero, como os explicaremos a continuación, son dos servicios que tienen múltiples actividades asistenciales y docentes conjuntos y, por tanto, desde el punto de vista de organización docente, vamos a llamarlo como el servicio de aparato digestivo. Como os he dicho, es un hospital muy grande, de otras camas, que tiene una gran actividad asistencial. Y para os daros un ejemplo, como os he dicho, son dos servicios independientes. Tenemos tres plantas, tres salas de hospitalización convencional dedicados a enfermedades de apagatorio digestivo. La planta de gastroenterología, la planta de patología y la planta de trasplante hepático. También disponemos de un servicio, una sección de endoscopia con actividad endoscópica, tanto de mañanas como de tardes, con endoscopia básica y endoscopia avanzada. Y también disponemos, como cosa diferenciadora de nuestro hospital, tenemos una unidad de cuidados intensivos que depende también del servicio de aparato digestivo y que, como peculiaridad, es una unidad que llevamos los médicos de digestivo y, por supuesto, los residentes de aparato digestivo que hagáis la residencia con nosotros. También, como he hecho muy diferencial, también tenemos trasplante hepático. El Hospital Clinic es uno de los centros que más trasplantes hepáticos hace en España y es el centro con más trasplantes hepáticos en Cataluña. Y deciros que todo proceso de trasplante hepático, evidentemente menos el acto quirúrgico, el trasplante hepático está controlado, tanto el preoperatorio como el posoperatorio inmediato, por los compañeros de patología de la unidad de trasplante hepático y también como residentes, participaréis en su formación. No me quiero dilatar mucho más con la explicación. Le voy a dar el turno a la palabra a Guillem, que es, como os he dicho, residente de cuarto año y él os va a explicar con más detalle las rotaciones. Os invitaría, por favor, que hagáis todo tipo de preguntas en el chat, porque la idea es que, con todo lo que os expliquemos, nos hagáis preguntas dirigidas que trataremos de poder contestaros durante la medida que tenemos disponible con vosotros. Guillem, cuando quieras. Guillem, antes de comenzar me voy yo para allá, ¿vale? Porque así voy viendo las preguntas, ¿vale? Y al final se las voy haciendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues muchas gracias, Alex. Pues yo me llamo Guillem y soy uno de los residentes de cuarto año del hospital. A nivel de rotaciones, como os ha comentado Alex, el hospital es un hospital grande y el servicio también es grande y yo creo que cubre todas las áreas de la especialidad y en cuanto a rotaciones, el primer año es un poco común como en el resto de hospitales, ¿no? Que es un año de, pues más o menos de formación general de, pues como médico, donde se rota pues por servicios como medicina interna, urgencias, cardiología, pero ya tenemos una primera introducción, un primer contacto con el servicio de tres meses en las plantas, que puede ser tanto en la planta de patología como en la de gastroenterología, de hospitalización, y ahí tenemos nuestro primer contacto. A partir del segundo año es cuando ya pues entramos a fondo en lo que es la especialidad, donde rotamos nueve meses por planta de hospitalización, haciendo tres meses en cada una de las plantas que comentaba Alex. Y luego ya hacemos un primer contacto en endoscopia de tres meses de rotación, que sirve como primer contacto, primera introducción, y donde casi casi desde el primer día la verdad es que podemos ya hacer procedimientos o digamos que el adjunto ya nos da la confianza para empezar a tener pues soltura ya desde muy al principio. A partir del tercer año es cuando empezamos también las guardas de especialidad, que luego si queréis hacemos algún apunte. Y el tercer año es el año de rotación intenso en endoscopia y en la UCI. Es un año largo, donde se hace una rotación larga, perdón, en endoscopia de siete meses, donde además en alguno de estos meses se rota algunos días por la unidad de pruebas funcionales, que esto es algo, un cambio que se ha empezado a hacer desde hace poco y que la verdad es que cubre uno de los pocos puntos que teníamos pendientes de cubrir, que es el tema de motilidad y de trastornos funcionales. Y luego hacemos una rotación de tres meses en nuestra propia UCI, que es una UCI que, como decía Alex, lo singular es que es una UCI especializada en enfermedades digestivas. Se llama clásicamente UCI hepática, pero ahí veréis no solo pacientes críticos hepáticos, sino también hemorragias digestivas no variceales o pancreatitis graves y en general cualquier proceso relacionado con la especialidad que requiera de un manejo crítico. Y el último año de formación es un año donde volvemos a la planta de hospitalización durante nueve meses, donde ahí consolidamos un poco todo lo aprendido y con un punto ya de responsabilidad mucho más intenso del que teníamos previamente y con lo cual ahí uno ve realmente todo lo aprendido durante la residencia y hacemos otra vez tres meses en cada planta y luego hacemos tres meses de rotación libre, que puede ser cuando llevamos rotación libre, pues significa que se puede rotar libremente por algún área del hospital, por algún área del servicio que no hayamos visto durante la residencia o plantear una rotación externa en otro centro para ver algún área en el cual uno tenga mucho interés. En cuanto a la rotación libre es un momento en el que, por ejemplo, muchos aprovechamos para rotar por alguna unidad especializada del servicio que es muy importante y que tiene muchísima asistencia y muchísimos pacientes y que igual no vemos tanto durante los propios meses de rotación como podría ser la unidad de oncología hepática o la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal y así completamos un poco toda la formación. Como veis es un programa que yo creo que es muy completo, es muy variado, tiene algunos puntos distintos que igual son más particulares respecto a otros centros y yo creo que la verdad es muy, a mí me parece muy bueno, me ha gustado mucho y yo os ánimo a que lo elijáis si os apetece aparato digestivo. Entonces en cuanto a las guardias, básicamente hacemos guardias de urgencias de R1 y R2 y guardias de especialidad de R3 y R4. Entonces las guardias de especialidad son guardias en las que aparte de la cobertura en los pacientes que tenemos ingresado a nuestro cargo, los pacientes que puedan venir a urgencias y que soliciten valoración y las endoscopias de urgencias también asumimos los pacientes de la UCI nuestra, con lo cual es una guardia intensa, con muchísimo trabajo, pero que a la vez es una guardia donde uno aprende mucho porque ve todo el espectro de enfermedades, desde una complicación de un paciente hospitalizado hasta un paciente que viene a urgencias o un paciente crítico. Yo creo que esto da una visión muy completa de lo que es toda la patología de la especialidad. Y un poco este era el resumen de rotaciones y guardias. No sé si queríais apuntar algo más. No sé Alex, igual a mí como no me ven, nada más me oyen. Igual Alex puedes, ahora hay algunas cuantas preguntas, pero antes de comenzar con ellas, igual puedes también explicar el plus o diferenciación que no es de la especialidad en particular, pero el tema de investigación que es un fuerte del Hospital Clínico, ¿no? Sí, básicamente la rotación, la formación de residentes desde el punto de vista de formación asistencial, evidentemente pues el Hospital Clínico os va a garantizar una formación excelente. Como comentaba Guillén, ya veis que tenemos rotación con todas las unidades funcionales disponibles de aparato digestivo. Somos un hospital referente tanto en gastroenterología como en hepatología y por tanto pues la formación que se puede ofrecer en el Clínico, creemos, al menos estamos convencidos, los que estamos encargados de la docencia de este servicio, que es una docencia muy competitiva, pero además creo que el Hospital Clínico pues tiene plus adicionales que yo creo que nos hace diferenciador, nos diferencian del resto de centros. Ya lo he dicho yo antes y también Guillén me ha insistido, es decir, una de las pluses que tenemos en este hospital es que tenemos una unidad de cuidados intensivos a cargo de nuestro servicio y donde las guardias las hacéis en esta unidad de cuidados intensivos y esto os va a dar una formación de manejo del paciente crítico y el paciente de aparato digestivo es un paciente crítico, tanto las apatopatías avanzadas como el paciente posquirúrgico, como las amenazas de aparato digestivo complejas, son pacientes de muy difícil manejo asistencial y esa formación en la UCI os va a dar un backup clínico extraordinario, pero además la otra, digamos, gran ventaja que creemos que es un plus adicional para elegir el Clínico, es el Hospital Clínico en general y nosotros como servicio, insisto, de patología y gastroenterología en particular, somos una unidad muy dedicada a la investigación, tanto clínica como traslacional, esta investigación realmente se traduce en la formación de residentes, desde el primer momento no solo veréis muchos pacientes, sino además vais a recibir docencia por parte de compañeros, de especialistas, con una gran experiencia asistencial y una gran reputación y experiencia en investigación y además un plus adicional que se puede ofrecer en ese hospital es que no solo que vais a participar directamente en la asistencia y aprender a ser especialistas de patología digestivo, sino que además vais a participar estrechamente con nosotros a la hora de hacer investigación clínica, vais a tener mucha formación académica, vais a participar en muchos congresos, ya no como oyentes, sino como autores de los estudios que vais a presentar en los congresos y por último, yo creo que también es una cosa a tener muy en cuenta, que este hospital, el hospital Clínic, ofrece a los residentes cuando acaban su residencia contratos para ampliar su formación académica en nuestra institución y yo creo que es algo que es un plus adicional que creo que se debe tener muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de coger la residencia en nuestro centro. Gracias. 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 Gracias.